suerte a todos los pilotos y nosotros nos ponemos a ver este lance de carrera estoy viendo por atrás, se ha quedado un piloto clavado en el box, esto en la lista, Evaristo Evaristo de dive bomb creo, estoy esperando a que me actualicen posiciones a ver ahora que ya me actualizaron posiciones, estoy viendo salida muy limpia, con 40 pilotos en pista Carlos no moleste o viste a Carlos porque esos 0,6 son bastante importantes espérate estoy viendo cambios de posición, novena posición Marcel y Drax, Fernando Vega peleando a la posición en la entrada en el motorhome si, si, Tony Vallejo acaba de pasar la posición ahora pascuando Roberto Viensova el primer marco de cohesión pero veo a los demandos veo bastante bien, son muchos pilotos uy, 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 veíamos ahí Jorge Bernal como le intentaban meter el coche por el interior y bueno, pues le dieron un beso no sé, era un morreo con lengua es más frágil y hay que se romper con más facilidad madre que doble paralelo que doble paralelo el tercero cuarto sí, sí los paralelos seguidos se está cansando ya de ir al ritmito si, ya la paciencia está out, eh si, si, ya estamos llevan 15 minutos de carrera y ya se está empezando a votar mira Ismael, eh como intenta aprovechar que se abrió Luis Mas un poco de más intentando coger el interior en The Club, eh igual le pegan una pasada a la entrada en box es que se quedan un poco asustados los compañeros mira que paralelos Beckets, eh si, si impresionado, no pero se está aprovechando ahora mismo José Miguel, eh es que le tomas, eh que cruzadas que cruzadas como se cruzan entre ellos uy, ojo ahí ese paralelo mira que ese güey, eh es que le tomas, eh se le han ido Carlos y Víctor si, están ahora mismo 1,8 está fuera del refugio tal que han hecho y tal, no se que le ha visto Luis a última hora y ha dicho eh, eh que se nos van y no es que se nos van es que se han ido directamente si, eh estoy viendo a José Miguel Rosillo 30 segundos en box están en box los dos pilotos de Zenith y no salen, eh no, 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 no es que sigue en parada 91 segundos parado lleva ya, eh 1 minuto 33 segundos parado, eh José Miguel también, eh uy, 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 pues, eh vamos a ver vamos a ver porque está llegando por la zona de meta Carlos Quílez ahora mismo les va a doblar ahora no, no, no no sale ningún ojo que les va a doblar Carlos Quílez lo cual ahí englobas también las cosas como son, no así que yo creo que muchas veces vaya, vaya, vaya huy, uy, uy, mira, mira mira, Ismael es que lo acababa de poner ahora, eh me he callao por eso vamos a ver la red Ismael no puede, no puede, no puede se intenta mantener ahí hay que darle espacio ahí la Mirada ha dado espacio y siguen en paralelo, eh a 0,0, exactamente mira, 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 ahora qué bonito, qué bonito, eh sí, 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 sí no, no espérate, espérate ahi, ha tenido mucho si la ha ido demasiado Dani qué ha ido demasiado y ahora por línea de meta carlos y les primera posición para el chavo luis más segunda posición se me pasó volando la carrera no 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 daniel daniel tiene la posición daniel ahora mismo es me pone que la tiene daniel voy a mirar no bueno es verdad que y racing se bugea cuando entramos juntos según la barrera por milésimas pero igual para reír